La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queríamos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefón de contacto en Estados Unidos y México Listo, ya estamos grabando. Ahora sí. Déjame que te introduzco. Listo, pues estamos aquí en la entrevista más con el señor David Farías, ex-Tropa F. David, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Pues primeramente un saludo, tocayo, ¿verdad? Tocayo, David Montemayor. Para todos los que escuchan la Brava, ¿verdad? De parte de David Farías. No, pues un placer estar aquí. Gracias por tenerme aquí en su programa. Saludar a toda la raza, a toda la gente que nos está escuchando. Claro que sí, mucha gente de todo México y sobre todo también cerca del Valle de Texas. No, gracias, gracias a toda la raza. De verdad que siempre me soportan cada año y pues salen los discos nuevos y los discos viejos también, verdad que siempre escuchan unas canciones, yo creo, de las mejoras aquí en Monterrey, Luna de Miel. Siempre ha sido. Son remakes. Son remakes, ¿verdad? No, pero pues como que ya son rolones y nunca faltan. No, sí, claro, claro que sí. Sí, perfecto. David Farías, ¿cuál es tu nombre completo, mi estimado? David Farías ha sido más. ¿Apedido materno? Si fueras mexicano, tendrías estos apellidos. Sí, no, no, un apellido más. David Farías es más. ¿Y tu mamá cómo se llamaba? Se llamaba Teresa. Pues era, pues era, antes era Hernández o Bustíos, que era antes que se casara, ¿verdad? Pero Farías era por mi papá. Ah, ya perdí el apellido, pero entonces era Hernández. Antes era así, Hernández o Bustíos, ahí de todo, de todo, de las familias que había, porque eran muchas familias en ese tiempo, bastante, muchos nombres. Está como mi papá, se llamaba Merced. Merced. Ya estábamos hablando hace rato. No, él se cambió el nombre de Joe. Por el lado de Joe Farías, es Joe Garza Farías, él. ¿Le gustó más el nombre de Joe? Joe Garza Farías, sí. ¿Tienes en vida nomás a tu papá o a...? No, año no. ¿A ninguno? ¿Y en paz descansa de ambos? Ya, ya, en paz descansa de ambos, sí. Ok. Si fueras mexicano, serías David Farías Hernández, ¿verdad? Hernández, Bustíos. Ya es que usan los nombres largos, largos. Hernández, Bustíos. No sé, pero sí, no, no, no. Mis papás ya tienen varios años ya. Pues mi mamá ya como 13, 14 años. Mi papá apenas va a cumplir ahora... Fueron tres años que... Especito de mi cumpleaños, en mayo. Y hace tres meses también que apenas falleció mi esposa también. ¿Tu esposa también falleció? Sí. ¿En paz descanse? No, gracias. Sí, que esposa descanse. En paz descanse, un recuerdo para ellos. Bueno, entonces, platicame un poquito de tu papá. ¿A qué se dedicaba el señor? Mi papá, bueno, fíjate que era cantante. El tiempo de él empezó a cantar. Era él y un tío mío que se llamaba Jesse Hernández. Era la coronista. Y yo, mi hermano, era el beisista. Y Juan era el tamborero. Ok. Que formaron los compadres alegres en ese tiempo. Y tocan, por supuesto, parecidas en las casas. Así en ese tiempo. Shower parties. Uno cumpleaños y tocan ellos ahí. Pero nosotros estábamos... Pues yo creo que todavía ni nacida. Yo creo que estábamos desmorridos de que eran chiquillos. Pero así como pasaron los tiempos. Mi hermano siempre los miro... Los fue enseñando uno por uno. Los hermanos. A uno me enseñó el beis. A mí me enseñó el acordeón. Y al otro me enseñó los teclados. Y yo era el cabecera del grupo. De la familia que éramos los hermanos Farías. Era lo más tradicional, conjunto. Por abajo de ese estudio de acordeón. Y empezamos a meter teclados después. Pues los enseñó a todos. Y así como los fue enseñando. Los fue metiendo en el grupo. Y formamos los hermanos Farías. Ok. Pero fue Joe el que comenzó este proyecto. Joe fue el que comenzó todo el proyecto. Yo creo que es algo que... Él miró que puede funcionar. Puede jalar. ¿Me entiendes? Somos todos hermanos. Somos seis hermanos y una hermana. Ok. ¿Y todos son músicos? Todos somos músicos. ¿Menos tu hermana o también se dedica algo a la música? ¿Tu hermana? No, mi hermana era la que colectaba. ¿Era la manager? Era la manager, sí. No, ella nunca cantó. Pero siempre andaba con nosotros. Soportándonos. Pero de empezar de chiquillo yo tenía... Yo empecé de siete años. Pero me enseñó el acordeón a mí. Y hasta llegar a la escuela y llegar a la acordeón. Y llegar a la escuela y llegar a la acordeón. Y pues yo no quería, ¿no? Pues yo quería andar afuera o algo y no. Pero fue algo que... Si quería o no quería, tuve que ser músico, ¿verdad? Porque ahí en la casa de los Farías era pura música. Solo que... Y no, pues gracias a Dios que a los diez años me metieron en el grupo. Y empecé a tocar diez años. ¿No tuviste algún miedo o nervio de tocar ya para la gente? No, fíjese que... El principio sí, pero ya... Nunca tuve mucho, mucho... Me da más miedo ahorita. Ya tengo años en la... Este... Subí al escenario y mirar la raza ya que... Pues ya uno ya... Como dicen, ya... Ya pasaste todos los caminos, ¿verdad? Ya anduviste en varios estados, pueblos y... Pero... Yo creo que estaba bien chiquillo en ese tiempo que me da ánimo. Y este... Pues siempre hemos tocado el corazón nosotros. Y siempre hemos tocado profesional. Porque así me enseñó mi hermano. Nunca eches mentiras. Nunca toques lo que no vas a tocar y tócalo bien. Y gracias a Dios que... Fue un maestro medio duro, ¿verdad? Pero este... O así aprende uno. Así aprende uno. Y este... Y las cosas tienen que ser bien. Derechas y oyes... Nosotros siempre aprendimos la música de puro oído. Nunca leímos la nota. Nada, este... Sí quisiera leer la nota de música porque es importante. Porque te topas con músicos que... Que son más profesionales que uno. Y toca como se toca la... Toda la... Cantar o tocar la canción. Pero este... Gracias a Dios que... Dios los ha bendecido bastante. Con el talento que los dio. Este... Y todo el esfuerzo que hemos hecho. Y este... Todos... A través de los años. Yo ya voy a cumplir 50 años en la música. 50 años en la música. 50 años en la música. Pero no aparentas ser un músico de 50 años. No. Y dice... No, gracias a Dios que siempre yo me he dedicado a poner mis cosas... A poner a Dios primero. Claro que sí. Porque ese es el que los maneja el camino y lo dirige. Y siempre los pone comida en la mesa, ¿verdad? Porque es importante. Y este... Pues yo ya... Tengo 61 años ahorita. Y esto... Hace un año es... Es una larga... Un largo camino... Para un músico, ¿verdad? Y este... Y tener la familia también. Que hay que mantener la familia. Y todavía trabajo, fíjese. Entonces soy plomero. Todavía le he hecho ganas. La plomería. Sí, porque mi papá era... Mester plomer. Vámonos. Sí, era plomero. Y ahora todos nosotros fuimos plomeros. Qué chulado. Todas las familias de todos lados. Todos plomeros. Pero todo está ligueando en la casa y nada. Todos plomeros. Entonces son plomeros y músicos a la vez. Sí. Siempre hemos trabajado y tocado. Siempre. Todo el tiempo. ¿No llegó un punto en que... ¿Sabes qué? Nada más es la música. Bueno, no. Sí, en los noventas. Sí. Hubo... Yo creo... Hace unos diez años por ahí que estuvimos fuerte en el camino. Claro. Y este... Que no jalábamos. Pero yo siempre me iba y buscaba algo todo el tiempo. Siempre ha sido así yo. Hasta ahorita. Pero... Sí, sí. Tuvimos un break como unos ocho o diez años. Que no jalábamos. No era pura música. Era de lunes a domingo. Todos los días nada más el camino. Todos los días. Y... Todo eso yo lo doy gracias a Dios porque los ha bendecido bastante con mucho talento. Mucho... A llegar a un nivel que uno quiere llegar todo el tiempo. Así es. Porque hay muchos músicos que le echan ganas y le echan ganas y... Y hay que tomar su tiempo. Es importante. Es correcto. Porque no, no, no. No quieres correr y llegar ahí porque... Así decía mi suero. Nunca pasas a nadie. Porque si llegas vas a pegar a la pared y vas a ponciar para atrás. Digo, pero hay que tomar su tiempo y tomar las cosas bien. En serio. Porque la música es en serio y muy bonita la música. Y toca muchas, muchas gentes, muchas, muchas almas. Claro que sí. Y ahorita que hay mucha gente que me ocupa en los eventos privados o donde quiera que toco. Y se acuerda que me acuerda cuando vi a la tropa F. Con aquella canción y esto y lo otro. Y después las puedes tocar. Pues yo siempre he cantado todas las grabaciones de la tropa. Yo soy el que las canto todas. Pues tú fuiste el cantante oficial, exactamente. Es curioso porque la gente me dice, oye, puedes tocar las canciones que tocas con la tropa. Pues yo las cantaba todas. Claro que sí. Es tu voz la que está grabada. Sí, pero no, no, gracias a Dios que los ha ido muy bien. Y hasta ahorita, ahorita que tengo mi grupo, David Fariaz, pero me dicen David Fariaz y su tropa otra vez. Sí, claro, porque tienen el legado. Pero ya he hecho mis grabaciones diferentes y este, pero siempre no dejo las canciones de la tropa. Porque son las clásicas. Son clásicas y se quedaron para siempre. Para siempre. Y más aquí en Monterrey que la gente siempre aprecia las canciones de la tropa. Siempre, siempre. Hombre, que luna de miel, arco iris, no soy perfecto, todo mi amor. Lágrimas. Lágrimas y Juan sabor. Y ahí se va, ahí se van todas las canciones. Oye, David, ¿ustedes son nacidos en San Antonio? En San Antonio, sí. ¿Todos tu familia? Siempre me dice a mí que soy de México. Claro. Digo, no, es que como hablas, pues ya tanto año de andar con tu bolio, pues hay que aprender algo. Claro. Y tu papá, ¿sí era de, también nacido en Texas? En Texas, todos en Texas. O sea, ya es familia de tercera generación, cuarta generación. No sé si habría un familiar o algo, que es que siempre que hay uno que es de, pues dicen que el nombre Farid viene de España. No sé, solo que. Claro. A lo mejor tengo un poquito de España dentro de algo español. Claro que sí, no, y como quiera es, casi casi en todo el norte del país hay mucho pedido español. Yo digo que soy de Kennedy, porque Johnny Farid es de Kennedy, y Jory Farid. Jory Farid es tu primo. Primo Jory. Sí, cómo no, el pedido Farid dentro de la música tejana. Es que es muy raro el nombre Farid que haya, no hay muchos, como muchos Hernández, muchos Garcías o, you know, otro nombre diferente. Pero hay uno que otro Farid todavía que me encuentro por ahí. Pero, no sé, yo siempre digo que todos estamos, somos familia en una parte. Claro. Porque todos, todos, todos los juntamos en veces y entre pláticas sale que conoce a este, o este pendiente, ese es pariente mío y sí sale. Entonces, tu papá fue el que comenzó con la cantada y jaló a sus hijos a la música. Mi papá, sí. A la música. Sí. Obviamente, plomero y también cantante. Sí, claro, sí. Y se ganaba un peso dentro de la, bueno, se ganaba un dólar ahí dentro de la música de tu papá. O sea, sí, sí vivía algo ahí. No sé, en ese tiempo no sé cuánto cobrarían o qué, o qué, porque yo me acuerdo que cuando empezamos nosotros, pues tocábamos los proveedores de todos. Y era gratis, pues no había dinero. Y pues no sé si, pues es como todo, hay que pagar los billes, pagar para allá y meter eso lo que, no sé, qué es lo que pagaban en la casa. Pues todo vivimos con mi mamá y mi papá, ahí vivimos todos en la casa. Así es. Pero, este, realmente ya uno cuando empieza con su grupo y vienen las cosas diferentes, y no como tanto año que, claro, es un sacrificio que hicimos porque no había, en la casa de nosotros no había mucho que comer o no había mucho dinero en ese tiempo. Y estaba difícil porque éramos, éramos bastante en la casa. Claro. Y este, y ahora que Dios me ha dado la oportunidad de llegar a un nivel que ha llegado, gracias a Dios. Y gracias al soporte de mi esposa también, que siempre estaba conmigo todo el tiempo. Mis hijas. Claro. Es, 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 es difícil, es difícil. Entiendo perfectamente. Pero, a través de los años que estuvo conmigo 50 años, o sea, 50 años. Toda la vida. Toda la vida. Y este, siempre, siempre he vivido lo que, lo que pasó uno de, de, de músico. A llegar a un, a un nivel, que llegué y, y ver todo lo que hice, lo que hicimos en la música. Yo puedo decir que lo hice solo, pero no, pues, ella fue parte, ella fue parte. Y, 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 y uno también, pues, tener una familia es, es difícil. Porque uno se va en el camino, ella se queda en la casa. Y este, y siempre le hago gracias a ella, porque siempre me, siempre cuida la casa. Cuando, miro en el camino. Vine para atrás y, él le entrega el dinero, ahí está, paga la que vas a pagar, y compra la que van a comprar. Y, y siempre ha sido así. Hasta el último día fui así. Y todavía. Y ahora que tengo mis hijas, pues, hay que cuidar mis hijas, mis nietos, mis nietas. Y no, solo que, pero, y mi hernia, no sé, es parte, que anda conmigo también. Solo que, es una familia grande. Y siempre, siempre soportamos bastante. Estuvimos, ahora, pronto estuvimos en Las Vegas. El del Tejano Takeover. Y ahí lo fuimos a pasear a Disneyland después de ahí. Y luego, ella estaba aquí en Monterrey, solo que. Y siempre ando viajando, siempre ando haciendo algo. Porque, porque hay que seguir la vida, y la vida sigue todavía. Y son cosas que pasan en la vida. Hay que aceptarlas. Y este, y esto, yo creo, la música es lo que me está relajando a mí más. Que me siento mejor, salgo del camino. Porque llegando a la casa es, es difícil en veces. Claro que sí. Y mi vida ha cambiado bastante ya. Ya ha cambiado bastante desde que me, es fallece mi esposa. Pero, siempre vamos a estar ahí, pero hay que seguir adelante. Sí, la vida, la vida tiene que seguir. Tiene que seguir. Y porque uno mira, y me pasó eso, porque fui a un restaurante y estaba sentado. Y mira a la gente que se está riendo, están platicando, están bromeando, lo que sea. Y digo, pues, ¿cómo pueden estar haciendo eso? Ellos no saben lo que está pasando yo. Pero esa es la vida, así es. Y hay que aceptar lo que, ellos no saben lo que está pasando yo. Eso, eso es lo que está diferente. Así es. Pero, y así es uno, y hay que, y día por día, fíjese que estoy trabajando en, en cosas de que, como digo yo, porque a veces que uno se pone a, malpasan, se ponen a tomar, se ponen, como dicen, depression, ¿verdad? Y gracias a Dios que no, nada de eso me ha tocado a mí, hasta ahorita no. Gracias a Dios. Y gracias a Dios. Sí, porque muchos buscan el refugio dentro del alcohol o del vicio. Para, para calmar ese, ese, ese dolor. Ese dolor, sí. Pero nada como tener que soportarlo, ¿no? No, 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 y este, nada, eso se me ha vinido a mí a la mente, gracias a Dios que no, este, pero todos los días yo le rezo a Dios que me ponga en un lugar bien, ¿me entiendes? Y seguir, seguir adelante como voy. Como, sí, exactamente. O sea, la gente, tú puedes ver a la gente, mejor ellos no tienen el problema, pero en esta vida a todos nos va a pasar algún día. A todos nos pasa algo, a todos, y nunca, son cosas que no, 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 uno no espera y no está listo. Son cosas que se pasó de repente y ella tenía, le peor, fue el páncreas de cáncer y duró más de un mes, duró, y rápidamente se fue. Por eso digo que esa cosa del cáncer y el que la tenga el resto por ellos, que Dios los cuide. Para mi compañero, mi Juan Pimoreno. También tiene un problema de páncreas. También un problema, y buen amigo Juan, y Juan siempre anda bien activo, bien echándole ganas, y hablé con él, y yo ya había caído, este, pero es el cáncer, es lo que es. Sí. Yo sé por lo que está pasando, y este, yo le pido a Dios que, que lo, que lo, se le quite en el siguiente día, porque. Claro. Uno, 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 uno no quiere pasar por nada de eso ahorita, ¿me entiendes? Y este, pero, además de eso, y de parte de todo lo que ha hecho, todo lo que hemos hecho en la vida, este, hicimos muchas cosas buenas. Y este, andamos viajando, sí, cualquier lugar que íbamos a comer, comimos en todos los restaurantes, creo, o sea que era. De aquí, a ella le gustaba venir aquí a Monterrey mucho. Sí. Bastante. Sí, no, no, era un lugar, es que la familia de mi suegro es de aquí, de la fama. Ah, es de aquí, es de Monterrey. Sí, de aquí, es de Monterrey. Eso, ella desde Chiquilla ha venido a Monterrey, y siempre le gustaba aquí. Qué chulada. Es que un lugar ahí en el centro que vendía lonches, ahí vivimos todo el tiempo. Ahí en el mero centro estaba un lugar, ya no está ahí. Eran puros lonches que vendía el señor ahí, era como el mercado ahí en el centro. Ah, qué ricos, eh. Y ahí seguíamos para la fama, para arriba. Qué chulada. Pero no, no, pero todo bien, gracias a Dios, este, a través de la música, pues siempre haciendo lo que me gusta hacer. ¿Tuviste puras hijas? Puras hijas, sí. ¿Cuántas son? Son tres, tres hijas. Tres hijas. ¿Y nietos? Muchos, me imagino. Nieto de tengo seis, tres hombres y tres mujeres. Ok, ¿y quién de ahí seguirá la música? Bueno, fíjese que mi nieta a las chiquillas le gusta cantar bastante. Sí. Y mi hija la mayor, y él le enseñó en el acordeón, fue unido a la escuela, tocó el acordeón una vez ahí en un class. Sí. Pero, no, decidieron mejor agarrar el teléfono. No se quiera. Claro. Pero no, es que yo no los forcé, fíjese. Porque yo creo, yo fui forzado cuando estaba chiquillo. Claro que sí. Porque tenía que estudiar, 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 estudiar. Y no le quiso poner esa presión a ellos, ¿me entiendes? Si quieren tocar el acordeón, quieren cantar, está bien. Si no, pero hay que estudiar primero. Porque es importante que el estudio y la escuela, y que ya mi nieto, uno de los grandes, ya el tercero grande, ya graduó apenas. Ok. Tengo 18 años, viejo. Ya es nieto mayor, ya. Sí. Y si Dios quiere, este año que viene tengo otra nieta que va a graduar. Ok. Y luego la quinceañera sigue, después, no, tengo puras quinceañeras y graduaciones. Pero siempre soportando a la familia. Vienen puros festejos en la familia. Haz de cuenta que en mi casa hay un festejo de, desde abril, todo el año. Qué bárbaro. Porque abril era mi esposa. Sí. Y en mayo soy yo. En junio mi hija es la mayor. Y luego en julio mi nieta. Pero hay como dos o tres todavía en cada mes. No, hombre. Aniversarios y todo, no, todo hasta diciembre. En diciembre tengo cinco este año. Sí, claro. Sí, cinco cumpleaños. No, qué chulada. Que es mi herno, mis dos hijas y mi nieta. ¿Y cuando alguien se festeja, qué es lo que acostumbra hacer? ¿Una comida o algo? Sí, siempre hacemos comida. Es que mi casa siempre está abierta en la puerta. Claro. Y a mi esposa le gustaba cocinar bastante. Bastante. Siempre hacía todo. Cocinaba para sus mamás, sus papás, sus hermanas. Es que todos vivimos cerca allí. Claro. Haz de cuenta que enseguida mi cuñada cruza la calle, la otra cuñada, mis sueros, vienen todos allí. Y los festejos, pues, mi esposa es el arroz y los frijoles y unos tamales y no lo que sea. Claro. Pero siempre hay festejos ahí en la casa mía. Siempre hay todo. Cada día hay algo ahí. La gente de Monterrey, por ejemplo, te pongo el ejemplo, aquí por todo festejan. ¿Por qué jugaban los rayados los tigres? Sí. ¿O porque el bautizo? ¿O porque esto? Y siempre hay festejo y con las carnasadas. Aquí en Monterrey. Así estamos nosotros allá. También allá en tu casa. Sí, uno cumple años, es un festejo. Y, pues, mi hijo graduó, es otro festejo. Y apenas empezó a trabajar. Otro festejo porque empezó a trabajar. Vamos a hacer una, vamos a acostar a comer. Pero es bonito. Claro que sí. Es que siempre la familia está unida. Y ya se encuentran más. Ahí nosotros, ahí donde vivo yo, somos de 35, 40 familiares. Nada más. No problema. Ahí demás. Familia grande. Sí. Faríes. Y ahí demás. No, pues, Faríes es el otro lado ya. Bueno. Este es el lado de mi esposa. Faríes es de tu lado. Sí, de mi lado, pero el lado de mi esposa también. También hay mucha familia allá. Y, pues, ya, pues, los sobrinos ya tienen hijos también, tienen hijas en la sociedad. Y así son más grandes. Y en la Navidad, no, hombre, me encanta porque están todos ahí. Familia completa. Todos sentados ahí comiendo tamales o bonuelos, lo que quieran comer. Pero siempre ahí en mi casa, ahí se relajan todos, ahí están tranquilos. Qué chulada, qué chulada. Oye, David, este, cuando comenzaba el grupo de tus hermanos, ¿tocaban música tejana o música como de qué estilo? Éramos más conjunto tradicional. Conjunto tradicional. ¿Cómo qué grupos te acuerdas de que tocaban covers? Bueno, yo siempre, mi estilo que toco ahorita todavía es Tony de la Rosa. Tony de la Rosa. Y Mingo de Saldívar. Órale. Sí, esos dos. Muy buenos. Sí, esos. Siempre me gustan, es que alcanzamos a tocar con Tony de la Rosa. Cuando andaba yo Ramos, andaban los originales de Tony. Yo Ramos anduvo con conjunto Bernal. Sí, no, y una voz de zona que tenía el señor, mis respetos para él. Y este, pues vi muchos grupos, muchos grupos en la época esa, la verdad, que, que, haz de cuenta que había un lugar en San Antonio, se llamaba Mendiolas, y vinían todos los grupos grandes. Entonces, vino Tony, a Tony le decían el llena casas, porque lo llenaba. El llena casas. Y era un lugar de dos pisos. Órale. Grande, grandísimo. Órale. Lo llenaba. Vino, vinieron los relámpagos, tocamos con los relámpagos. ¿Los relámpagos del norte? Del norte, Ramón y Cornelio. ¿Hace cuánto que fue? No, estaba, ya estaba morro, ya estaba chiquillo, ya andaba tocando, pero estaba, y tocamos con él, pues nosotros éramos la banda que abría por todos. Ok. Y luego, poco tiempo, fue cuando se quebraron los relámpagos y Ramón formó los brazos del norte. Ah, o sea, te tocó la etapa los primeros relámpagos. Sí, primeros relámpagos, sí, cuando andaban los meros relámpagos. Los buenos. Y luego Ramón formó los brazos del norte. Sí, claro. Y vino para atrás ahí, pues otra vez, llenó la casa. Y tocamos con los, los cadetes Linares, los originales cadetes. Homero y López Tijer. Sí, López Tijer, los meros cadetes Linares. Yo sé que hay varios ya, son hijos, sobrinos y primos, pero tocamos con los originales. El Palomo y el Gorrión. ¿Palomo y el Gorrión? Los originales. Cidilo y Miguel Luna, sí. Sí, y ese señor se ponía la correda atrás, así. Yo digo, no sé, puedo portar mal o no, pero si mira uno a Jaime de Anda, que se ponía la correda así, ese es su show, pero él lo hacía primero, este señor. ¿Palomo y el Gorrión? Los Gavillanes. Ah, Juan Torres. Los Gavillanes. Y tocamos con el Palomo y el Gorrión también. El Palomo y el Gorrión tienen muy buenas voces. Sí. Altas las voces que estaban. Muy altitas, sí. Sí, pero haz de cuenta que Renacimiento era Rigo Tobar y su costa azul, los originales. Originalitos. Sí. Las llegaste a ver. Tocamos con unas sandalas. Órale. No, Rigo, buena gente el señor. Buena gente en ese tiempo los invitó a su autobús ahí, platicamos con él y buena gente que era el señor. Fíjate que si hubiera cámaras o fotos de ese tiempo para tomar y… Pero, no, nos tocó tocar con todo lo que era original ese tiempo, tocamos con ellos. Renacimiento, 78, 68, 64 que era. ¿También hay de Houston Superestrella? Superestrella, sí. No, había muchos grupos en ese tiempo. Y es que en ese tiempo no se oía mucho lo norteño tampoco, que era más… no sé si era… era lo colombiano tampoco, porque Aniceta Molina tiene años. Claro que sí. Y apenas fue ahora, hace como unos 10 años, 15 años que comenzó a pegar lo colombiano, solo que… y ahorita ya todo cambió, toda la música ya cambió. Ahorita ya no… si cantamos yo y usted una canción, mañana hacemos estrellas otra vez, porque así es tan fácil ahora que puede ser uno una canción y pegas el siguiente día, porque con las redes sociales, ya, todo lo voy a… Aunque la música se ha vuelto muy desechable, así como rápido sube, rápido baja. Sí, claro. No se mantiene… No, ese es el problema, que si jalas la canción, hay que mantenerla. Pero no, no, no. Ahorita hay muchos artistas que no se puede mantener una canción o tienes que buscar la manera de mantener, porque tienes que sacar otra canción que le llegue a ese nivel o casi a ese nivel, porque tiene que seguir todavía, porque ahora nosotros cuando sacamos Juan Saburo en 96, fue una de las canciones más grandes que hemos sacado. Claro. Y está duro para seguir algo en ese tipo, ¿me entiendes? Porque hay que buscar, tienes que buscar la… como dicen, la receta otra vez para seguir. ¿La fórmula? La fórmula, sí, porque no, no, no. Oye, pero este de Juan Saburo, combinación de teclados con acordeón, o sea, bien sabroso el estilo. Sí, y fíjese que los arreglos de las canciones eran mi hermano Jaime, el teclado. ¿En teclado y también acordeón o también en teclado? Él hacía todos los arreglos, todos los arreglos de las canciones, él y yo, mi hermano. Muy creativos. Y Jaime se ponía… haz de cuenta que la Juan… Estaba diciendo una historia, tenemos tiempo. Claro que sí, tiempo. Empezó, ¿qué vamos a hacer con Juan Saburo? ¿Hacemos rancheras? ¿Hacemos boleros? ¿Qué? Todo tipo, la calamos, dije, no, dije, no me gusta, no. No, pues yo soy el que lo voy a cantar. Claro. Yo tengo que sentir la canción, dije, si no, si yo no siento, la gente no la siente. Y el primer boteazo en la cabeza, José y yo, no, usted, le digo, usted está en atrás, le digo. Pero, y no, fíjese que salimos de bronca. Árale. Nos peleamos ahí, estamos en la casa de mi hermana, nos peleamos y quebramos mesas y todo y… Y luego, la siguiente semana, pues, otra vez a echarle ganas, ¿por qué? Y no, la grabamos y pegó la canción. Digo, hijo, ¿cómo la vamos a hacer para el otro disco con Pato? Le digo, vamos a pelearlo otra vez y así pega a otra. Claro. No, es que siempre uno tiene que sentir la canción y tiene que tener un sabor y que salga todo bien. Hicimos cumbia, era diferente a Juan Saburo, pero no sentía yo el… El tema que digas tú, no, que a la gente le gusta. Digo, porque tenemos que sentirla bien. Digo, fíjate todo. Dije, cuando estamos tocando, míralos uno al otro. Digo, a ver si estás sintiendo algo. Y no estamos sintiendo el primero. Le digo, no. Digo, este no está moviendo ni el pie, aquí no está ni bailando. Le dije, ahora, la cambiamos al tipo de Juan Saburo. No, pues, ahí está. Le dije, eso es. Eso es. Pero es que se agarra mucho trabajo y mucha gente a veces tiene que… Entender que no es lo más de grabar la canción y así déjala. No, es mucho trabajo. Hay que primero hacer la fórmula, la receta de la canción, cómo va a ir y qué tono va. Si le alcanza uno y cómo la vas a cantar, cómo la sentías. Ahora tocarla, grabarla. No, es un pedo, como dicen, porque fue eso. Es más para hacer un cine. Se agarra tiempo. Un mes, dos meses, ya pongo todo acabado. Puede ser más. Y eso de la mixear, mixear todo y que se quedan en el estudio, a oírla. Deja y te miro, yo no. Yo no soy estudio, no. Yo iba, cantaba, grababa y yo me iba. O sea, ellos se quedaban a mixear todo, a componer todo lo que iba. Si faltaba algo, que yo vinía para atrás y metía la voz otra vez, a componer. Pero yo nunca he sido un… Nunca me ha gustado estar muchas horas en los estudios. Yo me centro y salgo. Yo voy para el mol o algo. Te miro y… Es que sí debe ser. Dice un buen amigo mío que entrevisté, decía Ramón Ayala, que eso de estar grabando la canción de cada rato, otra vez, otra vez, ya no queda igual. No queda. Le quita el sabor. Le quita el sabor. Haz de cuenta que pierde uno el sentido. Pierde frescura, dice Ramón. Ramón Ayala. Ven para atrás el siguiente día, estás fresco y la ves otra vez. Exacto. Pero ya si la haces dos, tres, cuatro veces, no va a jalar. Es cierto. Y viniendo de Ramón, es un señor que ya tiene años en la música. Y ha grabado infinidad. Hasta dormido te puede decir qué te pasa. El maestro Ramón Ayala, claro que sí. Oye, entonces, qué chula. La Tropa F, el nombre de la tropa, ¿es porque de Army o algo así? Sí, fíjate que había unos locutores en San Antonio, que era Plácido Salazar y el güero Polka de Radio Jalapeño, KDA. Radio Jalapeño. Siempre lo decían la tropa. Es que había un programa, una televisión que era de Tropa F. El Fru se llamaba, y eran puros soldados. Pero cuando íbamos a las entrevistas, íbamos a los lugares a tocar o algo, es que vinimos todos en línea. Y ahí viene la tropa, y ahí viene la tropa, y así se quedó el nombre. Solo que cuando se llevó el tiempo de grabar con Manny Records, dijo Manny, ¿sabes qué, amigo? Hermano, le vamos a cambiar el nombre. Éramos los hermanos Farías. Le vamos a poner la tropa F. No, 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 no. Le dije, no, no podemos. Nosotros somos los hermanos Farías. Hermano, va a trabajar. Eso es lo que te digo. Y damos que sí, que no. Y fuimos para la casa y le dijimos a yo, no, no va a jalar. Nosotros somos los hermanos Farías. Es que uno te ha impuesto su nombre, pero la disquera siempre mira de afuera que puede trabajar. Claro. No, me dijimos, está bueno. La tropa F era en los noventas, en 1990. Quiero besarte, el primer disco que sacamos era un disco compacto. Y la tropa F salió. Y luego salió Boeble junto a mí, el noventa y uno. La tropa F. Y otra cumbia de la tropa F. La tropa F. Y pues empezó a sonar. Y pensaron todos que era un grupo nuevo que iba salido. Que de dónde son y quién son y qué es esto y para ahí y para acá. Claro. Y no, pues resultó que éramos los hermanos Farías, pero cambiamos el nombre a la tropa F. Pero no, no, sí, 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 jala con tiempo. Fíjese que hace cuenta que uno tiene que dejar lo que la compañía en veces quiere hacer. Porque ellos están, en otras palabras, ellos están haciendo todo el trabajo. Están poniendo todo lo que va a costar para hacer el disco y para hacer el artista. Y eso es lo que, desde ese tiempo que cambiamos el nombre, funcionó bastante. Fue como un reinicio. Sí, un reinicio, sí. Porque hermanos Farías, ¿eran más tejano o...? Más conjunto. Conjunto. Y así los conocían todos, los hermanos Farías, los hermanos Farías. ¿Eran cuántos en la banda? ¿Cuántos eran? Éramos seis, éramos seis hermanos. ¿Qué tocaba cada hermano? Era, traemos el baterista, bassista, el bajo, el acordeón, teclados. Y luego, el manager, mi hermano. ¿El manager? Sí. También es un elemento más. Sí, era un elemento, sí. Y pues él tocó también con nosotros, pero ya de ahí se fue de manager. Sí, claro. Solo que, pero no, no, no. Y gracias a Dios que funcionó todo bastante. Y luego, pues ya, puros éxitos. Después salió Lágrimas. Vuelve junto a mí. Concha del Mar. Arcoiris. Rizo tu pelo. Y fue como en los 93 empezamos a ganar los Tejano Music Awards también en San Antonio. ¿Ya estaban agarrando vuelo con los Tejano Music Awards? Sí. No, estaban tan en fregues en ese tiempo. Eso nomás los ganaba más y la mafia. La mafia y Selena y todo. Selena, sí. Pero ya cuando uno empieza a ganar los premios de eso, ya entraste a otro nivel. Ya te colocaste. Sí. Así empezaron la tropa de hermanos Farías. Así empezamos, sí. Las subes se ve bastante diferente, ¿no? Eso fue otra cosa también que el vestuario. Cambiamos todo, ¿verdad? Hay que usar todo igual que eran las camafladas, meten los sacos largos, las chaquetas que usábamos eran de... Como gabardinas, ¿no? Gabardinas, sí. Pero el vestuario tuvo que ver mucho también cómo lo vestíamos. Y este... Pues con todo, ¿verdad? Es que cambiando el nombre y el vestuario y las canciones y... Pues todo era original. Todas las canciones fueron originales, todas. Oye, la forma de mover tú el acordeón, ¿en qué te inspiraste? Nomás empecé a hacer eso, fíjense que... Dije, no, pues, you know... Me entró la cabeza más así para mover y comenzó a funcionar bien. Y uno de la raza me dice, oye, pues, ¿por qué te mueves así? ¿Estás tomando mucho o qué? ¿Qué andas pedo? Y yo es la raza. Pero no, este... Sí, sí, gracias a Dios que... Jalo bien y este... Y ahora... Te obligan a hacerlo ya. Sí, y no lo hice una vez. ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Estás a mover? Es que la raza a veces ya va... Esperan que... Si me voy a mover o no me voy a mover o qué voy a hacer. Pero ya lo ha hecho ya por muchos años ya. Y ahora ya... Empecé ya medio... Me mareo un mes por un lado ya. No, si te he visto en vivo digo, oye, es un movimiento que nada más tú lo haces. No creo que además lo... No, no, no. Sí, es algo que nada más empecé a hacer y... Pues, jalo. Es inédito. Son cosas que uno no espera que van a jalar, pero sí, sí trabaja. Así es. Pero la gente siempre está mirando algo. Sí, a ver qué van a hacer ahora o qué hay de nuevo. Pero siempre con la música siempre hay algo diferente. Hay que cambiarle o... Y no, solo que... Como la banda que trago ahorita, la banda trago unos buenos músicos conmigo. ¿Me entiendes? Haz de cuenta que casi... De la mayoría que trago conmigo son fanáticos míos y... Vienen de la familia de música también. Este, el baterista de Santos Aguilar, los Aguilar, Emilio Aguilar es el papá de él y Genaro Aguilar, solo que es una historia muy grande de la familia Aguilar también y no, solo que... Y luego los otros músicos también que... Pues, yo anduve conmigo muchos años y no, mi hermano Joe y Randy bienes, su papá también anda con un grupo de corpos, los chachos. Solo que todos, todos vienen de agrupaciones grandes también. No, hombre. Solo que todos... Grupasos. Y buenos músicos, buenos elementos que traigo. Gracias a Dios. ¿En qué se inspiró la Tropa F en el estilo? ¿Qué grupos son similares a la Tropa F? ¿O qué grupos, dices tú, sabes qué, está en teclado, tiene acordeón, por ahí le damos? Bueno, como estábamos platicando anteriormente, antes de que yo crecí oyendo Domingo Saldívar, Los Aguilares, este, los... Había muchos grupos en ese tiempo, pero no había mucho... Era más acordeón que sax y acordeón, ¿verdad? Solo que los arreglos que hice mi hermano, dijo vamos a ponerle, vamos a dar acordeón y sax, algo diferente la canción. Pero yo creo que eso fue lo que inspiró a la Tropa, es música algo diferente que nadie más tenía, ¿me entiendes? Sí. Porque las escaleras o rociador, esas son de tono de la rosa, pero hicimos el estilo de la Tropa. ¡Vale! Sí. Un poquito más al tiempo, no muy quedito. Nosotros siempre tocábamos rezo, eso es veo, siempre, pero aquí es el estilo de nosotros, era un poquito más diferente. Era el conjunto tradicional, yo creo que puede ser, y no. Claro, porque en Texas está la orquesta, y está también el conjunto. El conjunto. Y después surgió la rama de progresivo. Progresivo, ya cuando tienes teclado, tienes saxofón, sí. Y esa onda, pues también vino la Tropa F, con toda esa onda. Sí, ahí está Tomex ahí. Yo creo que parte de ellos fueron los conjuntos de Bernal, los chachos que traían acordeón y teclado y todo eso. Sí, ándale, sí. Ellos fueron como que los que iniciaron. Esteban Jordán, pues Esteban Jordán era otro estilo. No, Esteban Jordán. Ese señor no. Esteban Jordán, no sé qué sea Esteban Jordán, pero no aplica en conjunto ni en orquesta ni nada. Era otra onda ese señor, pero bueno, bueno para acordeón. Muy bueno. Es que él oía mucho música diferente, música de, no era rock, era jazz, parece que era, y lo convertía con acordeón. Y así es su cosa, pero además él entendía que, yo soy fanático de Esteban Jordán, pero está muy adelantado el señor. También agarraba covers y las convertía diferente. Convertía, sí, cambiaba, y tocaba todo el señor. Claro. Todo tocaba. Claro, es un maestrazo. Sí, y los hijos de él están igual que él ahorita, sí. Músicos completos, ¿verdad? Desde el día de hoy. Ahí está este, se llama Juanito Castillo, no sé si lo conoce usted. ¿Por ahí lo he visto en videos? Igual que Esteban Jordán, igual, toca igual que Esteban. ¿Cuándo mucho tiempo con Esteban? De ahí aprendió. Claro, tiene que aprender el maestro. No, muy buenos músicos. Lo que es la música tejana ha inspirado a muchos de aquí de Monterrey. Ahora la pregunta, ¿cuándo llega la tropa F a Monterrey? ¿Cuándo fue cuando empezaron a venir a Monterrey? Empezamos a venir aquí, ¿qué año era? ¿90, no? Parece, 90 y algo. ¿Vinó con el Tejano Music o no? Lino fue el primero que los trajo aquí. Lino Noé. Lino Noé, sí. Desde entonces habíamos ido con Lino. Parece que era, no, era en los 90 y algo. Era después de Juan Sabor ya. Porque cuando salió Juan Sabor, los pidieron mucho aquí y nunca vinimos. Pero era después del 96, 97, por ahí que los trajo Lino por primera vez aquí. Y no, y fue un fracaso muy grande. Porque Tejano Music los trajo por primera vez aquí a Monterrey. Y era toda la tropa completa. Claro. Toda la tropa completa, sí. Si viste un cambio de público, por ejemplo, allá en Texas es un público distinto, pero aquí en Monterrey no notaste como que... No, sí, aquí es un cambio muy grande. Es que la gente siempre aprecia la música tejana. Y no estamos muy contentos de siempre venir aquí a Monterrey. Siempre los aprecian bastante. Y pues como uno se sube al cenario, unos cantan sus canciones, te las piden. Y cada vez que vengo aquí a Monterrey me bajo el cenario como a las 5 o las 6 de la mañana. Porque me piden todas las canciones. Y yo siempre trato de complacer a toda la raza, porque no me gusta irme sin que no cante una canción que quieran ellos. Y siempre aquí en Monterrey, siempre me aprecian bastante. Y siempre los han soportado bastante. Y gracias a Lino Tejano, que por él vinimos aquí en Monterrey. Y siempre he venido con él lo más. Lino es el que siempre los trata bien. Y pues los levantan, los traen y no hay problema. Claro. Y a seguir adelante todavía. Me platicaba Raúl Pérez, el que estaba en la batería con Ramón Ayala. Raúl Pérez. Que él también trabajaba con los Gilbertos, con los dos Gilbertos. Sí. Dice que el señor Gilberto le reprochaba que ahí en Texas no lo valoraban. Y aquí en Monterrey, pues sí, ¿verdad? No, sí. O sea, es diferente. Es muy diferente la raza. Sí lo soportan bastante en Estados Unidos. Sí. Pero haces cuenta que aquí en Monterrey apresan mucho la música tejana. Y es cualquier grupo que ven aquí. Y lo doy gracias al público aquí en Monterrey, porque siempre los han soportado bastante. Y no más a la tropa, que a todas las agrupaciones que vienen aquí. Y todos los grupos de aquí en Monterrey, de parte mía, somos todos hermanos de música. Y hay mucha agrupación grande aquí en Monterrey. ¿Qué estás hablando? Yo me acuerdo del Poder del Norte. Ya tiene años el señor ya tocando. Claro. Y Grupo Pesado, Bronco, tiene nombre. Los Cardenales, tienen mucha música bonita aquí. Bastante. Bastante. Que siempre ha crecido con ellos también. Ha sido mucho intercambio musical, porque yo he hablado con esas personas que usted comenta. Y admira mucho el tejano, la música tejana. Y también viceversa. Sí. Hay un intercambio musical muy bueno, tanto el norteño y el tejano. Que estamos muy pegaditos. Estamos bien pegados, sí. Es un cambio de música que tocan ellos a lo que tocamos nosotros. Pero yo he escuchado ya que muchos grupos están metiendo pasadas o arreglos de tejano. Y se oye bien, se oye bien. Queda con la música de ellos. Pero está el Grupo Tocable también. Está muchos grupos bastantes que había preso. Eliseo Robles, me ha tocado cantar con él, junto con él. Muy buena gente el señor. Y toda la familia Robles, que son todos músicos. Puro bajista, yo creo que hay en esa familia, ¿no? Puro cantante y bajista. Cantante y bajista. Son como 15 hermanos, yo creo. Todos son buenos, ¿eh? Pero parte mía, un saludo y un abrazo para todos. Para toda la música de aquí en Monterrey. Todos los músicos de aquí en Monterrey, verás. Así es. Porque los aprecio bastante. ¿Cuál es la bandera de la tropa F? La bandera así, la canción, himno de tropa F. Bueno, esa va a ser yo con el Juan Sabor. ¿Juan Sabor? Hay varias, hay varias. Yo pienso que, bueno, en mi caso, yo te conocí con la... No soy perfecto. Sí, iba a decir, toma mi amor. Pero haz de cuenta que esas canciones fueron muy fuertes y son muy fuertes aquí en México. Sí. Y ahí en Estados Unidos me las piden mucho también. Son canciones clásicas. Son canciones que uno se acuerda de algo, yo creo, o no sé qué pensarán, ¿verdad? Pero son muchas canciones que sí me piden en Estados Unidos. O casi donde creen que los presentamos. Ok. Y gracias a... Pues mi hermano fue el que las escribió a todas. ¿Tu hermano fue la mente maestra de cada canción? O sea, escribirlas. Él y el... Mi hermano Jaime y mi hermano yo. Ok. Sí, pero Jaime fue la mayoría de todas las canciones, de todos los éxitos que hemos tenido. Todos. Se le da bien la... ¿Cómo se dice? El idioma. Porque yo pienso que es una limitante mucho del tejano, ¿no? Sí. El idioma. A él se le daba fácil escribir canciones. Y de volar les escribía. Y todos piensan que yo las escribí. Claro. Oye, tú escribítele. No, yo más las canto. Usted se le interpreté. No escribí ni una canción. Me la dan a mí. Por eso, en el ensayo, es importante que yo sintiera la canción. Claro. Porque una vez mi hermano escribió una canción, yo... Y la estábamos ensayando y este... Y dije, no, yo esta no, no, no voy a jalar. Esta es la ciudad con la que grabamos el año pasado. Y a mí lo que me pasa es que oigo una canción así, me voy a esa canción que estoy pensando. Claro. ¿Vas a seguir con la otra? Digo, no. Y cosas así que uno de cantante, uno de... Digo, pero yo soy el que la voy a cantar. Yo soy el que tengo que sentir la canción. Si no la siento, más cambiele algo. ¿Qué podemos cambiarle? Un tono, una letra o algo. Pero es que todo tiene que tener su sentimiento. Algo que a la gente le guste. Claro. Pero el tema de No Soy Perfecto, ¿es composición también de Joe? ¿La compuso de Joe? Jaime. Jaime. Jaime, sí. Tu hermano. Sí, Jaime. Jaime Farías. Órale, son temas... Jaime escribió Todo Mi Amor, No Soy Perfecto, Arco Iris, Luna de Miel. Ok. Juan Sabor. Muchas buenas. No, pues todas las cumbias yo creo. Bueno, parece que fue junto a mí la escribió Joe. Ok. Esa. Joe escribió esa. Y este, uno, dos, dos, tres, dos o tres temas más. Pero la mayoría de los éxitos fueron de Jaime. Jaime. ¿Y Joe era más musical? ¿Era más arreglista o era Jaime? Los dos, Jaime y yo. Sí. Se arreglaban todas las canciones. Eran como el Lennon McCartney. Sí, ahí estaban los dos ahí y demás. Son los que se quedaban en el estudio, pero lo digo, se quedaban horas y horas ahí estudiando y cambiando aquí, cambiando ahí. Yo entraba en la mañana y así la vamos a hacer. Órale, ya. Es que yo no puedo pasar muchas horas en un estudio. Es complicado, ¿no? El encierro. Es que ya, cuando sale uno, ya pasaste dos, tres días adentro. Es claro. Pero no, yo más un rato ahí acababa y siguiente día venía para atrás. Es que me gusta, me gusta meter muchas horas. Es que, como hablamos temprano, lo más que uno oye y se oye la canción dos, diez veces, ya, se te quita el chiste. Hay que venir para atrás en la mañana, ya, otra vez, fresco. ¿Qué tal, fresco? Traje otra idea en la mente. Ahorita comentabas que entraron con la compañía Manny, ¿va? Manny fue la primera compañía que grabamos. El primer disco. Sí. ¿Y después de ahí no estuvieron? De ahí fuimos con Wea Latina y luego nos fuimos con Sony. Sony es buena. Sony, luego de ahí fue EMI Latin. Sí, EMI fue la compañía más grande que tuvimos. Ahí fue donde salió Juan Sabor. Juan Sabor. Y el primer disco que salió fue el que pegó, ya. Fue el disco oro y platino. Se destacaba mucho la cumbia en ustedes, era su bandera, el ritmo cumbia. El ritmo de la cumbia, sí. Fíjate, yo destaco mucho que ahorita han retomado los jóvenes, el ritmo de cumbia, ahí en la frontera, grupo frontera, secreto. Sí. Reparranda. Anda mucho otra vez nuevamente la cumbia. Haz de cuenta que grupo frontera, como de un día al otro. EMI ya tenía un rato tocando, pero es como los contactos que tenga uno, las canciones que tenga y el arreglo, ya como la canta uno. Y eso es lo que va a trabajar. Y eso fue lo que le pasó a grupos frontera, porque así, de un día al otro, Pablo, ya están con Bad Bunny, este, el otro, y ya están en otro nivel ahorita. Sí. Y mucha suerte para ellos, ¿verdad? Por todos estos grupos nuevos que empezaron, que pues ya tienen un rato, y nadie los iba a oído, o no están conocidos, pero una canción es la que te va a trabajar. Y esas son las que le hizo Dios. Así es. A muchos grupos, sí. Bastante, eso ni cómo negarlo, ¿no? No, no, ya está en otro nivel, ya dale gas. Exactamente. Oye, David, ¿qué se viene para ti en la música? ¿Piensas grabar más temas? ¿O cuál es tu visión? Ya me voy a retirar. No, no sé qué. Ya me voy a retirar el próximo año. No, sí, claro que sí. Seguir grabando, ¿verdad? Ahorita estoy en todo el estudio. Sí. Y ya me faltan como unas, unas seis, siete más canciones o temas para terminar. Es que el proyecto se paró con lo que pasó con mi esposa y este hay que continuar otra vez en el estudio y acabar el CD. Solo que si Dios quiere, unos tres, cuatro meses más. Este año que viene ya, si Dios quiere, ya lo acabo y sale todo. Estoy con la disquera Freddy. Con Freddy Records. Con Freddy Records, sí. Qué chula. No, ahí con Freddy no está la cabradita, está bien. Se muere muy bien el señor, fíjate. Sí. Y yo y yo, este, Mark, Mark me habla cada rato. Mark, sí, cómo no. Este, y está John ahí también, este, Frank, este, Freddy Jr. Freddy Jr. Saludos para ellos. Sí, de hecho fue por medio de Mark que yo logré con Freddy una buena entrevista en su estudio y creo que es un estudio legendario. No, sí. Es lo que nos queda, ¿no? Tiene de lo mejor ahí. Ya no hay compañías. De compañías disqueras es el único que queda. Último que queda. Y ellos le echan ganas todos los días, todos los días, porque tienen, tienen muchas agrupaciones todavía. Y este, y están, están en contacto con todos, todos los grupos. Haz de cuenta que me hablan a mí, están con Jay, están con Palomino, están con Elia, están con, están con todo esto de vida. Y todos están firmando artistas jóvenes también, que apenas ha firmado a este Nathan también, a Costa. Y este, pues para echarle ganas, porque tienen que seguir la onda, tienen que seguir. Yo le dije al ingeniero, ¿por qué no subes la discografía de Freddy Records, de Tony La Rosa? Sí. O de Los Chachos, o de, porque él me decía, no, aquí todos grabaron en Freddy Records, pero pues no está la, no está la música en Spotify. Sí. Y yo, no te preocupes, próximamente la vamos a subir. Es que hay demasiado trabajo ahí. Bastante, bastante trabajo. Que no se dan, no se dan a basto. No, yo creo todos los grupos grabaron con Freddy, todos, todos han grabado ahí. Hasta Tony La Rosa fue ingeniero y productor. Pues fíjense que Riche, Riche era ingeniero ahí. También. Riche que anda con Signo, el bajista. Este, Riche lo grabó nosotros ahí, la tropa, antes de que se fuera con Signo. Sí, y luego pues Signo lo grabó ahí también. Y muchos músicos que eran ingenieros antes, y ahora pues ya andan en el camino. Y bueno, buen talento que tienen todos, buen talento. Muy buenos talentos de Texas. Sí. Ahorita que mencionabas que te gustaba mucho Tony La Rosa, yo creo que es de los pocos que toca y canta a la vez, ¿no? Sí. Y no se calla. No, 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 Tony, Tony, yo siempre digo que es una mente que está abierta en dos. Está dividido en dos partes. Está dividido en dos, porque es tocar y cantar, está difícil. Claro. Nunca lo he hecho yo, y hay muchos que Tony lo hacía. Sí. Y hay varios ahorita que lo hacen, que miro yo, que me respeto para ellos, porque es trabajo. Sí, claro. Para estar cantando y tocando, y Tony tocaba, no se calla al señor, pero buena coronista que era, buena gente también. Sí. Hola, qué chula. No, pues David, podemos platicar más temas, pero yo sé que ahorita tienes un soundcheck, ahorita más tarde. Y pues con esto que me acabas de dar, esta semblanza, pues me voy muy a gusto, muy tranquilo. Y gracias a usted, gracias de veras, por entrevistarme, ¿verdad? Y gracias, porque siempre, pues dando la raza de lo que el artista está haciendo, qué va a hacer, lo que está pasando con ellos. Y es importante esto. Muchas entrevistas son importantes. Y ya sabemos, con el gusto otra vez, ¿quién es San Antonio o algo? Telefonazo y... Claro que sí. Sigamos la plática. Claro que sí. A ver de qué más platicamos, ¿no? Es la clave. No, pues me da mucho gusto, David, por entrevistar. Tocayo. Tocayo, sí. Tocayo. Ya van dos Davids en la barabata, falta el tercero y cuarto. El David, ese es el jefe de la acordeón. El jefe de la acordeón. ¿Cómo le dicen? El boss, ¿no? El boss. Sí, algo así. ¿Cómo le dicen? El maestro. No, pero hay otro nombre que le dicen. Es que le dicen el good father. El god father. Ándale, ahí está. ¿Por qué? El god father de la acordeón. Ahí estuvo, ahí Pérez, ahí estuvo Marcos Orozco. El god father de la acordeón. Pues el god father de todos ahí. El god father, sí, el god father. Muy buenos músicos y la verdad, admirado por su talento. Igual ustedes... David, te deseo lo mejor. Que salga muy bien el día de hoy. Y pues... Dale, gracias. Gracias a Tocayo, ya sabes. Tocayo se desigualmente. Gracias. Ahí nomás quedó, amigos. Gracias. Saludos, amigos. Ahí quedó. Gracias. Gracias.